En cada monte donde estoy Y escucho un motor Corta que corta, cortarán Cortamos El escenario es complejo ¿Quién resiste desarmado en las batallas del monte? El espacio ha sido roto En la húmeda madre quedan pocos danzando al aire Y el silencio es un manto repartido entre tantos Abro la puerta en rojo arbol Siento el calor Quema la leña, quemarán Quemamos Somos monte Somos bosque Nos talan Nos ralean Cortan el ramaje Remueven nuestras raíces Haciendo de nosotros Un gran monocultivo de producción Sin embargo En la quietud A paso lento Los brotes vuelven Tras largo tiempo Tras largo tiempo Y el nacimiento de lo que habita Es la conciencia Que nos invita a resistir A encauzar Porque los vientos traerán En este ahora Y en el mañana Nuevas semillas Nuevas almas Desde el raizal Desde el raizal cantamos Desde el raizal Nos levantamos Árboles sin montes sin árboles sin montes sin árboles